Ese es un seudónimo, no tiene ni el valor para colocar su nombre. Bueno, Roberto Reyes Padrón te dice por aquí, cuando murió Chávez se organizaron elecciones para el siguiente mes, ¿por qué el revocatorio no da tiempo? Bueno, a mí lo que llaman tropa también me dice cosas y la tropa también es una máquina de Twitter. Aquí está, Vladimir, aquí está, del 2007, donde está todos y cada uno de los procedimientos, aquí está, súmate, hizo una infografía, todos y cada uno de los procedimientos con lapso, y ellos saben que no da para este año los lapso. ¿Elecciones de gobernador? ¿Por qué no se hacen este año las elecciones de gobernador? Que se vence el periodo... Esa es una buena pregunta para el poder electoral, a mi manera de ver... ¿Te gustaría que hubiera elecciones de gobernador? Bueno, mi manera de ver las cosas está dentro de la planificación, pero estamos viviendo una emergencia económica, producto de que se cierne sobre el país, una máxima de Henry Kissinger cuando dijo, si quieres controlar a los pueblos, controla los alimentos, si quieres controlar naciones, controla el petróleo, y si quieres controlar el planeta, controla la finanza. Sobre Venezuela hay una guerra económica, una guerra petrolera, una guerra financiera... ¿Y qué tiene que ver con las elecciones de gobernador? No tenemos los recursos y estamos en una emergencia. La prioridad para el país, eso no es un derecho humano fundamental, derecho humano fundamental es la alimentación, es la medicina, es la salud, es el bienestar del pueblo... Pero nadie debería que hacer un cargo más del tiempo para el cual fue electo. Bueno, sería interesante hablar con sus pares, la derecha reaccionaria, con los Estados Unidos, que dejen la guerra contra Venezuela. Hay un intelectual... O sea, que mientras no se sea la guerra económica no habrá elecciones. Hay un intelectual chileno que se llama Carlos Altamirano, que fue asistente personal de Allende, y él escribió un libro que se constituye una suerte de bestseller para esto de conspiraciones, que se llama Dialéctica de una derrota. Y él dice que Salvador Allende, los días previos al golpe de Estado, él calificaba la terrible situación que está viviendo como un bloqueo silencioso. Y eso es lo que está viviendo Venezuela en este momento. Un bloqueo silencioso, no hay un bloqueo declarado, pero hay un bloqueo contra el país. ¿Para qué? Para tratar de quebrarle la voluntad a nuestro pueblo. Para que se desencante, se desenamore con esta revolución. Y entonces el capitalismo, que está en una crisis sistémica y que vio un renacer, un florecer de los movimientos de liberación nacional en este planeta. Tú lo sabes, Vladimir, no existió un movimiento de liberación nacional que se gestara en este planeta, que no enarbolara las banderas de la revolución bolivariana y la ejecutoria y la acción de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Ahora, con esta guerra, dicen, aquí lo que hay es cola, aquí lo que hay es hambre. ¿Para qué? Para que no sigan el ejemplo de Venezuela. Pero no han podido. Porque el activo más importante que nos dio como herencia histórica, nuestro comandante Chávez, fue el despertar y elevación de los niveles de conciencia. Si no me respondiste, si todo eso justifica que no haya elecciones de gobernador. Fundamental es la alimentación. Con los precios del petróleo que tenemos, que ni siquiera sirven o son útiles para suplir el presupuesto de la República, donde fue calculado sobre la base de 40 y no ha llegado ni siquiera a 40, creo que eso pasa a un segundo plano. O sea, mientras no se resuelve la crisis, no hay elecciones. Claro, vamos a nosotros a satisfacer las ansias personales de un grupo a costa del sacrificio del pueblo como lo están haciendo en este momento. Creo que sería una perversión en el ejercicio de la política.